El aeropuerto del presidente. Esto es lo que escribí para este viernes 18 de marzo. El lunes, este lunes, el presidente López Obrador se dará el gusto, el gustazo, pues la satisfacción de inaugurar, como se comprometió este 21 de marzo de 2022, su primera obra emblemática, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en lo que fue la base aérea militar de Santa Lucía en el Estado de México. Sus otras tres obras representativas son la refinería de Dos Bocas, que pondrá en servicio el año que viene, el Tren Maya, el Tren Maya que si bien le va, lo estrenará, si no todo, por lo menos parcialmente, en 2024, y el proyecto transísmico, que ha tenido varios tropiezos. De estas tres obras, de estas tres obras, en dos ha tenido que entrar al relevo las Fuerzas Armadas. En el Tren Maya, los ingenieros militares que construyeron en el aeropuerto Felipe Ángeles, y en Tehuantepec, la Marina. Solo Dos Bocas avanza como estaba proyectado. Sobre el nuevo aeropuerto, su actividad va a ser muy reducida, apenas nueve vuelos diarios, ¿sí? Muy por debajo, pero muy por debajo de su reducida capacidad, para no hablar de la ineficiencia del gobierno, para construir los accesos, lo que es una, por decirlo elegantemente, una paradoja. ¿Por qué? Porque pudieron hacer en menos tiempo un aeropuerto que los caminos que llevan a ese aeropuerto. Para aumentar su productividad, la del aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, va a recortar, va a reducir el número de vuelos del ya saturado, ciertamente Benito Juárez, y va a mantener el abandono al aeropuerto de Toluca, y con él, al sistema aeroportuario del Valle de México, que anunciaron que iba a coordinar las tres terminales aéreas, lo que ya se fue al olvido. ¿Por qué? Porque toda la tensión está en el Felipe Ángeles. Es el prioritario. Por lo demás, pues por lo demás, el tiempo, el tiempo dará la razón a cada quien. Si fue una gran obra necesaria, la del aeropuerto Felipe Ángeles o no. Pero eso, solo el tiempo, el tiempo que pone a cada quien y a cada cual en su lugar. A todos nos pone.